Es súper curioso conocer, por ejemplo, cómo funcionan estos diferentes estratos, ¿no?, de la propia... Porque hablamos de industria alimentaria y luego está el tema de la hostelería, también hoteles, ¿no? En hoteles también habéis empezado hace poquito a trabajar o lleváis ya algún tiempo con ellos, ¿verdad? La restauración en hoteles está creciendo un montón y al final son cocinas profesionales, incluso a veces mucho más grandes que cualquier restaurante, porque imagínate un buffet con diferentes cocinas del mundo, pues esa cocina es gigante. Entonces eso requiere, ¿no?, de hacerlo de una forma determinada que nosotros ya lo conocemos y sí, es verdad, el año pasado tuvimos esa oportunidad de empezar a trabajar con grandes cadenas hoteleras y Andy pues también vale para esas cocinas profesionales. ¡Qué guayó! Rafa, como sugerencia, pondría a lo mejor, hay que hacer algo con Andy, pero para cuando la gente ya está sirviéndose, empieza a tocar la cuchara, a empezar a echarse ahí el queso en los buffets. Yo pues últimamente, que llevo muchos jaleos de moverme por todos lados, siempre ponemos el foco en los hoteles, en esos buffets, cuando puede haber muchos puntos conflictivos, ¿no? Porque ya no es, oye, se puede hacer todo genial, se supervisa con Andy, todo espectacular, pero es que luego llega el consumidor y empieza ahí a mezclar las pinzas, ¿no?, del queso con el... Ya no solo hablamos de posibles intoxicaciones por suciedad, sino de alérgenos, de muchas cuestiones. Entonces, creo que los hoteles es un punto especialmente complicado de gestionar, porque no sé si recientemente había algún caso así grave de intoxicaciones o de brotes, no me suena, ciertamente. Casi todo suele llevarse mucho el foco, ¿verdad?, a la parte de la restauración, precisamente quizá porque hay menos controles o menos auditoría. O el catering, los eventos, ¿no?, que al final tienes que, bueno, mantener los alimentos de una forma determinada, como en todos, ¿no? Pero sí, sobre la formación al consumidor, nosotros ahora estamos en esa fase de que además de facilitar una herramienta a nuestros clientes y a los empleados, estamos incorporando material formativo para los empleados, ¿no?, para que los empleados cada vez más tengan en el ADN esa cultura de la seguridad alimentaria, porque al final en la receta en las cocinas sabes que hay muchísima rotación, con lo cual siempre tienes que volver, ¿no?, a recordarle de forma habitual, pues oye, pues cómo te lavas las manos correctamente, ¿no?, cómo manipulas los alimentos, qué medidas tienes que tomar, pues todo eso nosotros hacemos formación dentro de la plataforma. La parte esta de formar es muy importante lo que has dicho, el hecho de esa alta rotación, ¿no?, de puestos intermedios o básicos, que van cambiando continuamente, que van cambiando continuamente,